Todo iniciará de cero, y es que el proceso legal que tenían los disidentes del Club Guadalajara AC, encabezados por Francisco Cárdenas, en contra del Club Guadalajara SADCB, se derrumbó, según informó la licenciada de OVNI Life, Leticia Ruiz, en base a la sentencia que emitió el V Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y es inapelable. Realmente, lo que se ha ganado es que estos siete años de actuaciones y de situaciones que nos llevaron a una batalla que solo lleva a una primera instancia, una parte, digamos, del juicio, se echa para abajo. Es decir, estos siete años no han sucedido. Se iniciará, si ellos quieren, nuevamente, pero ahora, en vez de tener demandados a ocho personas, tendrán que demandar, notificar y llamar al juicio a otras casi doscientas cincuenta personas adicionales. Con lo cual, ellos tendrán que aquilatar si persisten en su deseo de seguir abordando demandas absurdas, tan absurdas, que hasta el día de hoy no han prosperado. Y no han prosperado, puesto que estos siete años que ellos han invertido en dinero y en recursos, también el club, por supuesto, pero ya los cobraremos en gastos y costas eventualmente, tendrán que dilucidar si quieren volver a iniciar el juicio. Pero, como les digo, estos siete años de esfuerzo continuo por la verdad, también para nosotros nos duele, pero lo que nos pone contentos y tenemos el beneplácito, es de que por fin van a ser llamados a juicio quienes participaron en esa asamblea que ellos han pretendido anulificar. Etnulificar.